abe buenos días buenas tardes buenas noches este es otra otro vídeo de roma victrix ya sabéis el canal que se dedica a los locos a esos locos romanos y a los locos por los locos romanos que somos nosotros la sesión de hoy la clase de hoy en la conferencia de hoy como queráis llamarlo es sobre el latín mi teoría mi posición mi postura es que hablamos latín hoy en día ya lo he dicho en alguna de otras sesiones que hablamos un latín que ha evolucionado vamos a explicar un poco en qué consiste esto del latín que muchos de vosotros recordaréis con horror de vuestra época de estudiantes y muchos de vosotros no habréis tenido la fortuna de recordar con horror esa época de porque no es decir latín lo cierto es que el latín se enseña muy mal enseñar gramática y unas cosas muy raras para los chicos y además muy jóvenes y se podría enseñar mucho mejor pero bueno eso da para para otro curso otra otra sesión vamos a exponer un poquito qué es esto del latín después vamos a hablar de el latín en hispania y por qué y cómo ha ido evolucionando y en qué difiere del latín de otras zonas de del antiguo imperio romano y después vamos a hablar el latín como una lengua intercultural y su presencia en todo el mundo bueno el latín que es el latín es una lengua que es originaria del latium es decir el lacio la región del centro de italia latium de ahí viene latín latino latín de acuerdo por tanto es la lengua que se hablaba en el centro de italia en torno a de roma hacia abajo un poquito el centro pero pero roma sería el límite norte bien cositas así de filólogos que ya sabéis que yo soy historiador no soy filólogo pero no es una lengua flexiva es decir una lengua que se declina tanto nombres y sustantivos se declinan mediante una serie de sufijos combinado con algunas preposiciones venio a román voy a roma de acuerdo es una lengua indoeuropea es decir comparte un mismo tronco común con todas las lenguas europeas y con lenguas como el turco o el persa en y algunas del lindo de la india y me parece que de europa las únicas que no son indoeuropeas creo que es el vasco el finés es decir el idioma de finlandia y si no mal recuerdo el húngaro y no sé si alguna otra lengua pues ya muy muy minoritaria no es una lengua indoeuropea por tanto como el griego o las lenguas germánicas y podemos rastrear un poquito pues bueno pues palabras que suenan bastante parecido por ejemplo el indoeuropeo se dice peter y meter pater y mater en latín padre y madre en español pero también father y madre en inglés vater y mutter en alemán a lo mejor la pronunciación nos parece rara pero si lo veis escrito realmente se parecen mucho son palabras por tanto que tenemos en común vater v a t e r father en inglés f a t h e r padre p a d r e son palabras muy parecidas el sustrato que tiene común del latín además está muy influido por el etrusco ya sabéis los etruscos esta civilización que se extendía sobre todo al norte de roma la zona de la actual toscana y el etrusco era una lengua mediterránea diferente además muy influenciada por el por el griego así que el latín arcaico el latín más antiguo es una lengua que se pronunciaba de una manera diferente a como se escribía por ejemplo la h se aspiraba se pronunciaba la o y la u indistintamente como o por tanto hay algunas peculiaridades del latín en sus orígenes que nos explican muchas cosas posteriores bien el latín no era una lengua precisamente de personas que que cogieran una nave espacial y se fueran al espacio en latín es una lengua de agricultores la sociedad latina la sociedad que dio lugar o que digamos desarrolló esta lengua era una sociedad que se dedicaba básicamente a la agricultura y esto lo observamos por ejemplo en el vocabulario en el vocabulario que subsiste en el latín por ejemplo agrícola viene de la palabra colere colere que significa tanto cultivar como habitar porque pues porque todos los habitantes cultivaban todos eran agricultores putare empezó significando podar de hecho podar viene de putare pero también significa pensar porque pensar es podar pensamientos no así que fijaos como por ejemplo decimos nosotros el padre putativo el padre que se piensa que es el padre de de acuerdo algún ejemplo más así de los que tengo aquí seleccionados del vocabulario agrícola no por ejemplo rival rival viene de ribus que ahí tenemos nosotros libera por ejemplo que es la corriente de agua que se usaba para regar que era porque el rival viene de esto pues porque los rivales normalmente en una sociedad agricultor de agrícolas agricultora eran los que se disputaban un derecho de riego otro ejemplo curioso de este léxico agrícola es la palabra lujo lujo viene de luxus que en latín significaba vegetarión vegetación exuberante pues esa mucha vegetación por tanto claro cuando hay una zona con una vegetación lujuriosa que decimos nosotros también exuberante es una zona rica ahí se puede producir mucho muchos cultivos una cosa que me interesa mucho porque ya sabéis que yo fui editor antes que que profesor de universidad es la palabra libro libro viene del latín liber y este latín liber significaba la parte leñosa del árbol la corteza probablemente que con la cual se trenzaba y se utilizaba para escribir sobre ella así que fijaos como el latín efectivamente es una lengua de agricultores y palabras que pensamos que no tienen nada que ver sin embargo significaban en latín una cosa relacionada con los cultivos bien tanto las letras el alfabeto latino como también las cifras ese numeral romano no que uno dos tres como sería cuatro en fin etcétera provienen tienen un origen rústico y están relacionados con los patos pastores latinos y los agricultores no por ejemplo números latinos tienen orígenes pastoriles se contaba con una palma de la mano con la palma abierta era cinco con dos palmas eran era una x eran diez no y luego para expresar números mayores 50 100 500 m mil los latinos incorporaron letras griegos transformadas al final es un sistema muy poco económico no por ejemplo tengo aquí escrito como ejemplo para escribir mil setecientos setenta y ocho había que poner m d c c l v y y y y es decir que que realmente el numeral arábigo es mucho más económico y es más rápido no los números latinos seguimos usándolo hoy en día como bien sabéis no por ejemplo para los ordinales en los nombres de los reyes y los papas felipe sexto v y para los siglos siglo 21 xx1 no para las guerras para ciertos eventos quinto congreso de medicina de medicina se pone una v congreso de medicina no bien más cosas del latín los latinos adoptaron el alfabeto etrusco que venía del griego que procedía de la colonia de cumas en el sur de italia cerca de nápoles el alfabeto latino originariamente tenía 23 letras a las cuales se les fueron añadiendo posteriormente pues una otras no como la j la u o la w y luego en algunas lenguas romances como en español hemos añadido la ñ y el o por ejemplo el portugués la perdón el francés la c c sevilla de acuerdo hay que decir que el alfabeto latino adaptado es el más utilizado del mundo se utiliza toda américa gran parte de áfrica salvo los cinco países digamos de con lengua arábiga del norte de áfrica toda europa prácticamente toda toda europa occidental quitando las zonas de alfabeto cirílico como puede ser rusia ucrania etcétera y también las algunas alfabeto cirílico por ejemplo serbio no pero también se utiliza en todo el subcontinente indio en gran parte de oceanía desde luego indonesia nueva zelanda australia papúa nueva guinea etcétera e incluso en algunas partes de oriente y además habría que añadir el uso del ruso del japonés y del chino en transcripción latina que también se puede utilizar en transcripción latina por tanto el alfabeto más extendido del mundo seguimos con algunas curiosidades del latín no por ejemplo los nombres los nombres la onomástica los nombres latinos proceden casi todos ellos de la época rústica de la época de agrícola influida por los etruscos los varones tenían un sistema de tres nombres un prenomen es decir un nombre propio por llamarlo así praenomen nombre anterior el nomen que era el apellido o el nombre de familia y el cognomen o apodo y podía haber un segundo cognomen un tercer cognomen podría haber varios cognomen para para diferenciar a personas que se podrían llamar igual de acuerdo bien curiosidades los pre no los para de nómina si los nombres propios de varón sólo eran 18 sólo eran 18 aulo apio callo neo décimo queso lucio marco manio mamerco numerio pulio quinto serbio sexto espurio tito y tiberio y como curiosidad lo las mujeres no usaban pre nómina es solamente al final de en una época ya muy tardía normalmente las mujeres no tenían para de nómina bien los nóminas eran los nombres de familia y solían terminar en yus por ejemplo tú lius julio julius junio y etcétera de acuerdo los cognomina eran esos apodos que se utilizaban para referirse a una particularidad física por ejemplo brutus estúpido calvus calvo por ejemplo tenemos algunos que tienen un origen claramente campesino fabius es el de las habas vale fabius de ahí viene fabes en asturiano y en español la f da lugar a h haba no lentulus el de las lentejas y porcius marcus porcius gato marcio marco porciocatón porcius significa el de los cerdos y el segundo segundo cognomen servía para diferenciar a unos de otros porque al final es que todos se llamaban igual así que se podía poner como cognomen secundus el segundo minor 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 el más joven africanus el africano y ahí tenemos por ejemplo el ejemplo no de del sobrino del historiador gallo sal y sal y salustio crispo que se llamaba gallo salustio crispo segundo por tanto un ejemplo bastante claro no vamos ya con el latín en hispania qué pasó en hispania porque hablamos latín porque hoy en día seguimos hablando latín bien los romanos comenzaron la conquista de hispania ya sabéis que hispania es la península ibérica es decir españa y portugal es hispania la hispania de la época romana los romanos comenzaron la conquista en el año 218 antes de cristo y la terminaron 200 años después es si tardaron dos siglos en conquistarla antes de seguir con el latín me gustaría decir que sí que fuimos nuestros a ta 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 tarabuelos aunque yo creo que descendemos más de los romanos que de que de los habitantes preromanos de hispania no es que fueran muy bestias y se y fueran muy belicosos y se defendieran con uñas y dientes y les costará sangre sudor y lágrimas a los romanos conquistarnos es cierto que tenemos algunos ejemplos como numancia o viriato pero realmente los romanos fueron conquistando hispania cuando quisieron es decir cuando tenían necesidad de incorporar un territorio de conseguir esclavos o un cónsul quería conseguir una 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 victoria pues bueno pues cruzaba la frontera en hispania se iba masacraba a un pueblo preromano hispano y conseguía su victoria un montón de esclavos tierras unas minas de plata en fin que según la necesidad que tenían los romanos y las posibilidades porque en este periodo entre el 218 y el 19 de antes de cristo realmente los romanos estaban enfrentando a las grandes potencias del mundo mediterráneo es decir es la época de las guerras púnicas segunda y tercera guerra púnica es la época de la guerra contra corinto contra macedonia la guerra contra siria la conquista de todo oriente es la época de la guerra de las galias y es la época de la lucha contra los piratas en el mediterráneo de la incorporación de egipto por tanto no es que no no es que fuéramos muy muy valientes y muy belicosos sino que los romanos estaban luchando en todo el mediterráneo y por tanto se dedicaban a nosotros cuando tenían tiempo ganas y necesidad bien en esos dos siglos los romanos fueron incorporando los territorios y además si vemos un mapa de hispania pues fueron desde el mediterráneo desde cádiz la actual cádiz hasta la actual ampurias y toda la costa básicamente estrecho gibraltar mediterráneo andaluz murciano valenciano y catalán fueron yendo hacia el interior de una manera un poco en diagonal de acuerdo las primeras incorporaciones eso todo es el litoral mediterráneo la zona que más o menos ya era cartaginesa y después fueron incorporando pues por ejemplo a los carpetanos tiran los pueblos celtíberos lusitanos vacceos y terminan incorporando a los pueblos del norte de la península bascones cántabros astures y galaicos en las campañas que hizo augusto en el año entre el año 29 y 19 antes de cristo bien en esos dos siglos muchísimos soldados y colonos no sólo ciudadanos romanos sino también latinos y de otras partes de italia se fueron instalando en la península en colonias de estos ciudadanos de estos soldados veteranos se les dieron tierras y se fueron bueno pues cazando con mujeres de aquí y trajeron con ellos su lengua latina el latín hispano se diferencia un poquito del latín clásico que fue trasplantado a la península porque cuando llegan aquí los que hablaban latín eran los que hablaban latín en el año 200 antes de cristo y por tanto la evolución del latín que se trasplantó aquí en una época en que no había teléfono ni internet ni medios de comunicación ni libros ni periódicos ni nada pues aquí fue evolucionando de una manera distinta es como el español de venezuela pues allí evolucionó fue en esos 500 años que han pasado desde que pisamos venezuela hasta ahora pues ha ido evolucionando una manera diferente o incluso el español que se habla en canarias que es un español un poquito diferente al que hablamos aquí en la meseta en castilla bien por tanto un latín clásico un latín bastante inculto porque los que vinieron aquí los colonos no eran precisamente no eran precisamente filósofos o grandes estadistas sino que los que se ponían los que se instalaban en hispania eran soldados eran agricultores eran gente pues un poco inculta por tanto era un latín muy sencillo y que fue evolucionando de una manera diferente el latín poco a poco en hispania se fue imponiendo a las lenguas prerromanas a las lenguas autóctonas sin embargo si tomó algunas terminaciones y algunas palabras por tanto en latín de hispania uno un latín arcaico dos un latín sencillo vamos a decirlo así procedente de gentes pues un poco incultas que a lo mejor no tenían el léxico que podían tener los escipiones en roma y además un latín que incorpora palabras de la hispania prerromana por tanto lógicamente los hispanos romanos los habitantes de hispania durante el imperio romano ya hablaban diferente tenían diferente léxico tenían diferente pronunciación y se entendían perfectamente con uno que hablará latín en chipre pero había había diferencias ya importantes sobre todo a finales del imperio romano aportaciones de el de las lenguas prerromanas al latín pues por ejemplo tenemos algunas aportaciones del antiguo vasco de la lengua que se hablaba más o menos en la actual el actual país vasco más navarra más toda la zona del del alto ebro por ejemplo gorri gorri rojo en estas lenguas lo tenemos por ejemplo en calagurris calahorra berri nuevo por ejemplo en chavarri y erri lugar que significa lugar en javier arán por ejemplo aparece en el valle de arán que realmente significa valle de valle por tanto tenemos varias lenguas varias palabras procedentes de este vasco primigenio del cartaginés de la lengua púnica por tanto semítica que se hablaba por ejemplo en baleares que era una zona cartaginesa o en la zona de murcia en cartagena pues tenemos sobre todo nombres no por ejemplo el puerto de maón en menorca procede del general magón general cartaginés o la palabra cartagena viene de cartagonova y por tanto de cartago que era la palabra cartaginesa por antonomasia no hay otros topónimos relacionados con palabras celtas topónimos ya sabéis que son las palabras que se refieren a lugares por ejemplo briga fuerte lo tenemos en coimbra con in briga o en braga ambas ciudades de la zona portuguesa porque realmente el celta se hablaba básicamente en todo el cuarto el cuarto nor occidental de la península o por ejemplo duno lugar fortificado lo tendríamos en la en la en el pueblo catalán de salardú no y también tenemos algunas ciudades como segovia o coruña que tienen también raíces celtas más cosas sobre el latín en hispania cosas a mí me parecen interesantes no sé a vosotros yo creo que que son interesantes no los latinos y romanos que se instalaron en españa desde el siglo 3 antes de cristo tenían una lengua arcaica por ejemplo ellos mantuvieron el tan magnus tan grande tamaño que viene tamaño tan magnus para decir tan grande en vez de la forma latina evolucionada grandes por tanto nosotros tenemos la palabra tamaño viene de eso de un latín arcaico que era el que se hablaba en en hispania tamaño viene de tan magnus no por ejemplo muy curioso no se mantuvo en hispania la forma arcaica trítico un trítico un trigo en vez de la el latín que es más moderno que se hablaba en italia y que sea y que del cual provienen las palabras en francés y en italiano que es frumentum por tanto bueno pues ya tenemos una ya sabemos por qué se dice forman en francés y se dice trítico un trigo perdón en español no otras expresiones por ejemplo comedere mensa caput comer mesa y cabeza se mantuvieron en hispania frente a otras formas modernas del latín del latín de época imperial incluso medieval como manducare tabula nosotros decimos mesa ellos decían tabula de donde viene tab tabla no y table en francés o testa no por ejemplo estas palabras latinas manducare tabula y testa dan lugar al francés manger table y test por tanto diferencias no porque los franceses dicen eso y nosotros decimos otra cosa cuando ambas lenguas son latinas y además los hispanos tenían fama de ser muy innovadores de ser muy revolucionarios en el uso del lenguaje por ejemplo inventaron la palabra tardis que porque en latín es un adverbio sin embargo en español significa la parte del día que viene después del mediodía la tarde o por ejemplo callare callare en latín significa hacer descender y ellos lo utilizaban como sinónimo de callarte de callarse no es decir hacer descender el tono de voz hasta que no no existe no sería callarse más cositas no del latín en hispania no a partir del siglo 1 antes de cristo la lengua latina se fija como una lengua oficial jurídica que servía para unificar el lenguaje y hacerlo común y además inteligible a todo el imperio sería un poco el lenguaje que utilizaba cicerón el latín clásico ese latín es el que tenemos en los textos los textos que estudiamos en el cole que estudiamos en las facultades que traducimos después con mucho esfuerzo es el latín clásico el que proviene de esa época pues de finales del imperio perdón finales de la república comienzos del imperio cicerón es el máximo representante del latín clásico sin embargo no era el latín vulgar el latín vulgar era el que se hablaba en las provincias este latín vulgar se fue desarrollando a la vez que el latín oficial seguía siendo escrito se publicaban los libros juvenal el otro todos escribían en latín clásico mientras que el latín vulgar pues siguió evolucionando a su manera muchas palabras españolas provienen del latín vulgar no del latín clásico por ejemplo nosotros decimos casa en vez de domus que sería el latín clásico no busca boca en lugar de os aunque nosotros tenemos algunas palabras de español culto sobre todo médico que provienen de os os oris no caballus nosotros decimos caballus caballo en lugar de equus aunque del equus de la palabra equus del latín clásico proviene equitación por ejemplo no por ejemplo en latín por qué sabemos esto bueno pues hay un libro el apéndix probi el apéndice de probo un libro del siglo 3 después de cristo que habla que en latín vulgar tendía a suprimir la m final de la palabra mensan la mesa no pues tendían a quitar la m final de palabra reducían el número de sílabas suprimían consonantes por ejemplo y o o vocales no por ejemplo cálida calda mensa mesa auctor con c autor rosan rosa por tanto y fuera iban se comían se comían letras otra tendencia era que el latín vulgar que se habla en españa tendía a utilizar los diminutivos o formas familiares no decían auricus no decían oreja decían aurícula orejitas masculus masculino por tanto utilizaban estos diminutivos y estos se fueron extendiendo no los verbos en latín vulgar los ponían en el centro de las frases y no al final como como hacen como vemos y leemos en los textos cuando intentamos traducirlos no y muchos adverbios que tenemos en la actualidad proceden de acumulación de preposiciones latinas que es otro otra herencia del latín vulgar como ab ante ex de in por tanto bueno vemos como ya había diferencias podemos por tanto decir que hablamos el español es la evolución del latín vulgar el que se hablaba en hispania desde el siglo 3 antes de cristo no es la evolución del latín de cicerón o del latín de césar o del latín de oracio es la evolución del latín vulgar vulgar a las cuales se fueron añadiendo palabras del latín clásico otras del del griego y de otras lenguas ya en época romana me refiero por ejemplo casi todas las palabras del del latín del imperio romano que se refieren a la eclesia eclesia en griego o sea decir al cristianismo proceden del griego proceden del griego es bastante interesante esto no muchas palabras latinas que proceden de la época romana y que son usadas hoy en día las usamos sin saber que son latinas y aquí tengo un montón de ejemplos no agenda cosas que hay que hacer agere hacer cosas que hay que hacer agenda no auditorium un sitio donde vamos a escuchar no motu proprio por cierto pro pri o no propio motu proprio propio por un movimiento propio por que te sale de dentro referéndum en fin hay muchísimas palabras que proceden de esta época romana de la evolución del latín y que las usamos en la forma latina por ejemplo curriculum curriculum el desarrollo de el desarrollo el desarrollo de la vida es una palabra latina y no hay que olvidar que son latinas para no hacer plurales incorrectos por ejemplo agenda agenda ya es un plural no hay que decir agendas referenda no referéndums o currícula no currículums debemos hacer en los por mucho que el diccionario de la real academia lo recoja como como correcto no hay que olvidar que el diccionario de la real academia española es un diccionario de uso si la gente dice curriculum al final lo van a recoger pero no es correcto desde un punto de vista de una persona culta una persona culta debe decir currícula o como mucho currículos pero no currículums bueno ya sabéis que soy un un friki de los romanos y esto a mis alumnos se lo digo continuamente y me miran raro pero es así bien el latín en hispania el español que hablamos hoy en día no solo procede del latín y no solo procede del latín vulgar porque la península ibérica hispania ha visto la invasión de muchos pueblos como los germanos los árabes que han ido aportando muchísimas palabras a nuestra lengua el principal pueblo germano de los que invadieron la península en torno al 406 409 después de cristo fue el de los visigodos visigodos godos del oeste west visigodos los godos del oeste ya sabéis que fue un pueblo que responsable del primer de la primera sitio y saqueo de roma en el 410 llegaron a la península como aliados de los romanos se instalaron primero en el sur de galia en el sur de francia y el norte de hispania y al final se quedaron en casi toda hispania fueron eliminando a otros pueblos germánicos bien los dos campos semánticos más afectados por la lengua goda germánica fue el doméstico y el militar y tenemos varias palabras en nuestra lengua española que proceden del visigodo por ejemplo guisar mi madre que es curiosamente siempre me acuerdo de ella todavía vive pero ya muy mayor y ella es de toledo curiosamente la zona central de hispania fue la que más poblada estuvo por los visigodos los visigodos se asentaron básicamente en los valles del duero y del tajo bueno pues resulta que ella ella y mi abuela es decir toda mi familia de esa zona de al norte de la ciudad de toledo dicen guisar no dicen cocinar yo digo cocinar freír cocer lo que sea ella usa guisar y es una palabra de procedencia visigótica seguro que en otras zonas de españa no se usa tanto guisar y luego el campo semático militar los visigodos eran básicamente guerreros así que por ejemplo las palabras robar la palabra tregua incluso la palabra guerra war en inglés que es una lengua germánica guerra en español también algunas palabras algunos colores como blanco o gris proceden del visigodo y muchos nombres propios tenemos muchos nombres propios que proceden del visigótico Adolfo Alfonso Álvaro Fernando Rodrigo Luis uno de mis nombres viene también del germánico los árabes ya sabéis que los árabes se establecen en Hispania a partir de 711 713 después de Cristo y bueno pues dominan Hispania y van retirándose de manera gradual conforme avanza la reconquista de acuerdo ya digo que mi madre es de la zona de Toledo pues esa zona en el siglo XI ya fue reconquistada por tanto solo sufrió la ocupación árabe pues poco más de 300 años mientras que los de Granada los que viven en Granada pues lógicamente allí llegó en 1492 los cristianos es decir llevan poco más de 500 años en poder de los cristianos ¿no? del árabe proceden actualmente unas 4000 palabras en español es decir es después del latín la lengua que más ha influido en el español ¿no? de los cuales unas 1500 son topónimos topónimos lugares ¿de acuerdo? por ejemplo Alcalá que significa fortaleza Alcázar palacio Almería torre vigía Murcia significa fortificado Rambla significa cauce seco y luego esos decenas de ríos que empiezan por Wad Wadi en árabe es río ¿no? cauce de un río por tanto Wad Alkibir Wadiana todos estos ríos proceden significa río bien algún otro apunte sobre el árabe en el español ¿no? la cuarta parte de los arabismos que tenemos en español comienzan con la letra A porque proceden del artículo árabe AL el por ejemplo Alazán Alfalfa Almudena y otras lenguas romances como el francés o el italiano han ido perdiendo ese prefijo en sus palabras por ejemplo los árabes en español decimos Alminar mientras que los franceses dicen Minagé y los italianos Minareto Minarete ¿de acuerdo? por tanto bueno pues más curiosidades ¿no? más cosas sobre el latín el latín que hablamos en España ¿no? a partir de estas invasiones el latín que se hablaba en Hispania se fue alejando de ese latín vulgar de los conquistadores romanos del imperio y también de por supuesto el latín clásico y culto ¿no? el latín medieval que se hablaba en España tuvo una gran influencia del latín cristiano es decir el latín de la Biblia ¿no? el que estaba escrito en la Biblia y también era el latín que se hablaba en misa ya sabéis que hasta el siglo XX las misas eran en latín por tanto ese latín eclesiástico cristiano tuvo muchísima influencia en el habla de los medievales españoles ¿no? es un latín muy coloquial es un latín cercano al pueblo entre otras cosas las personas que escribieron los evangelios y después realmente la mayoría de los monjes de los sacerdotes de los diáconos y de los obispos no eran grandes nobles al menos al comienzo de la época medieval eran gentes que habían salido del pueblo que se habían educado como habían podido habían hecho carrera en la iglesia y por tanto eran gentes del pueblo así que su latín era un latín muy coloquial además el latín que se hablaba el que se utilizaba en los sermones en las iglesias era un latín muy vulgar el pueblo tenía que entender el latín tenía un léxico particular influido por el griego y el hebreo de la biblia bien el estilo y la lengua del latín medieval tendía a ser mucho más simple ¿no? la sociedad era mucho más sencilla que en la época romana la época romana fue una gran civilización urbana la época medieval es una gran civilización también pero absolutamente rústica de campesinos de gente que vivía en pequeños en aldeas en pueblos en pequeñas pequeñísimas ciudades ¿vale? creo que León en su momento de máximo extensión como capital del Reino de León tenía 10.000 habitantes cuando cualquier ciudad romana importante podía tener mucho más por tanto era una sociedad más sencilla algunas características del latín medieval son por ejemplo el cambio en el orden de las palabras la sustitución de los complementos del nombre en genitivo por ejemplo en vez de misericordia emater que dirían los latinos de época romana ellos decían mater misericordiosa ponían un adjetivo en vez de el nombre en genitivo misericordia e pues ellos decían misericordiosa y de ahí viene nosotros no decimos madre de misericordia decimos madre misericordiosa porque proviene el español proviene de este latín evolucionado y luego antes de hecho he puesto ese ejemplo los medievales decían empleaban la preposición ad en vez del lativo es decir no decían roma e venio roma e venio a roma vengo o a roma voy ellos decían venio ad romam voy a romam y luego ya hasta la m final fue desapareciendo bien más más cosas para ir terminando sobre el latín en hispania el latín medieval se habló en formas evolucionadas a partir de dialectos vulgares locales por tanto como la sociedad medieval de la hispania de la hispania medieval durante la reconquista eran sociedades que fueron dando lugar a diferentes reinos entre los cuales no había gran intercambio tampoco había grandes viajes la gente no viajaba tanto al final pues el dialecto latino que se hablaba en las montañas de Asturias y de León fue dando lugar al leonés el dialecto por cierto muy evolucionado del castellano el que se hablaba en la zona pues más o menos de la rioja actual que es el que da lugar al castellano pues luego dio lugar a la lengua castellana al español que hablamos pues o que tenemos como lengua oficial en toda España ¿no? el galaico portugués pues dio lugar al portugués el catalán dio lugar a el que se hablaba en el Pirineo actual Pirineo catalán fue evolucionando con mucha influencia francesa por cierto y fue dando lugar al catalán y a todos las lenguas asociadas al catalán ¿no? a esa evolución natural se fueron añadiendo algunos latinismos cultos procedentes del campo de las ciencias naturales por ejemplo palabras para referirse a la botánica a la química que fueron ciencias que se fueron desarrollando a la edad en la edad medieval o por ejemplo a la medicina o al lenguaje de la iglesia católica por ejemplo de la botánica proceden palabras como ficus higo de la medicina palabras como fémur placenta virus desgraciadamente tan hablado hoy en día ¿no? de la iglesia católica vienen expresiones que seguimos diciendo casi en la forma latina deogratias in memoriam en memoria amén ex cátedra cuando yo hablo ex cátedra ¿no? etcétera etcétera primus interpares o sea muchas palabras expresiones que se han ido introduciendo directamente desde el latín y ya para terminar esta perdón me he alargado un poco pero creo que es interesante ¿no? para terminar esta sesión sobre el latín hay que decir que el latín es una lengua intercultural es decir sabiendo latín podemos entender muchas cosas de muchísimas lenguas no solo hablamos latín los españoles de España que somos muy pocos sino que los hispanohablantes los que hablamos español de una manera u otra sumamos más de 500 millones solo en América y el español como latín evolucionado es la lengua oficial de 21 estados que es aproximadamente el 10% de los estados de los países que están en la ONU el español se habla en los siguientes estados Argentina Colombia Guatemala Nicaragua Puerto Rico Belice Costa Rica Guinea Ecuatorial Panamá Bolivia Cuba Honduras Paraguay El Salvador Chile Ecuador México Perú Uruguay y Venezuela además se habla también en Puerto Rico en el norte de Marruecos la mitad oeste de Estados Unidos y hay minorías hispanohablantes en países como Israel donde hablan el judío español y otros países sobre todo debido a la inmigración hispanoamericana saber bien español por tanto este latín evolucionado yo creo que es como una especie de pasaporte a la interculturalidad posibilita aprender muchas palabras de otras lenguas romances y os traigo aquí la expresión de la ópera de Verdi de la traviata como pluma al viento cual piuma al vento en italiano que se dice muy similar en muchas lenguas por ejemplo en francés complime dans l'ivant perdón la pronunciación portugués como pena au vento o por ejemplo en rumano y aquí sí disculpad la pronunciación capana in van por tanto al menos en la forma escrita podemos entender bastante bien francés portugués y rumano y aquí como anécdota si me permitís mi tesis doctoral que era sobre la época de Trajano ya sabéis mujeres en la época de Trajano recuerdo que leí un libro de Chisec que es un gran estudioso de Trajano Trajano fue quien conquistó la actual Rumanía por tanto hay una cierta tradición de estudios rumanos sobre Trajano y recuerdo que me leí un libro de Chisec en rumano y se entendía perfectamente luego ellos tienen la pronunciación es más bien muy influida por el eslavo pero el rumano escrito se entiende muy bien intentad hacer la prueba para terminar actualmente hay siete países de Europa que hablan donde se hablan lenguas romances Francia Italia España Portugal Rumanía Bélgica y Luxemburgo y además en algunos otros se hablan también lenguas romances Balta San Marino Vaticano Mónaco Suiza donde se habla italiano en algunos cantones y francés y Andorra solo en Europa hay unos 220 millones de hablantes de lenguas romances y bueno pues aquí tengo algunas lenguas que en este tengo aquí un mapa que no solo es el español y el francés que tenemos lenguas romances solo en la península ibérica portugués español tenemos el gallego el asturiano catalán valenciano mallorquín lo que llamamos aragonés mirandés extremeño tenemos un montón aranés tenemos un montón de lenguas solo en Francia tendríamos además del francés el provenzal y el occitano en el norte de Italia tendríamos el romanche el engadino el dolomita el eriulano e incluso en la zona de Croacia tendríamos el istro rumano en la zona de Albania del norte de Grecia el macedo rumano y el megleno rumano y por supuesto el rumano el italiano el sardo en Italia por tanto muchísimas lenguas romances y ya para terminar hablar sobre el latín como lengua intercultural más de mil millones de personas en el mundo es decir uno de cada siete habitamos en países con lenguas romances procedentes del latín como oficiales o cooficiales curiosamente las lenguas romances son más habladas hoy en día hay más hablantes en América básicamente español francés y sobre todo portugués o en África por ejemplo el francés portugués y el español que en Europa hay incluso varios millones de hablantes de francés portugués e incluso español en Asia y Oceanía es una pena Filipinas hablaban español hasta hace cien años aún hoy en día la onomástica de personas Filipinas es española yo cuando trabajé en Londres en un restaurante me sorprendió que tenía un camarero que no hablaba nada de español que hablaba en inglés pero se apellidaba Franco Franco y los nombres eran totalmente españoles el español es la segunda lengua internacional del mundo la segunda solo por detrás del chino y como lengua que se hable en más de un país es la primera por tanto fijaos la importancia bueno pues ya termino con esto me gustaría mencionar nunca lo hago pero hay un libro maravilloso que a mí me encantó lo he leído un par de veces y creo que me lo leeré otra tercera vez que es el libro de una filóloga Walter se apellida Walter y se llama La aventura de las lenguas en Occidente que habla sobre esta historia de las lenguas apasionante y está publicado en Spasa Calpe y luego hay otro libro de Stroll El latín ha muerto viva el latín breve historia de una gran lengua publicado en 2012 en Barcelona en ediciones del subsuelo muchas gracias esto ha sido Roma Victrix espero interesaros y nos vemos en la siguiente clase gracias y adiós gracias gracias